¿Qué es el método de peróxidos de carbamida? En el consultorio es un poquito más fuerte la concentración de peróxidos de hidrógeno. Generalmente usamos dos sesiones con la activación de la luz halógena que tenemos aquí. Bien, ¿estos tratamientos llevan mucho tiempo hacerlo? ¿Son varias sesiones? Eso depende, digamos, de los hábitos del paciente. Si el paciente es muy fumador, si toma mucho mate, mucho café. Si de por sí el paciente no tiene un hábito de coloraciones muy altas, generalmente con dos sesiones en consultorio andan perfectos. Bien, ¿esto se hace el tratamiento completo? ¿Es la dentadura completa? ¿O por ahí si tiene, por ejemplo, más manchado la dentadura inferior que la de arriba? ¿Cómo sería? No, no, no. Se utilizan los dos. Se hace en toda la boca, en la línea de la sonrisa. Los molares no se blanquean porque usualmente suele dar un poquito de sensibilidad a las 48 horas posteriores después del tratamiento. Bien, ¿para esto también se le receta o se le solicita un tipo de dieta blanca, digamos, de evitar esos alimentos que manchan los dientes? Exactamente. Generalmente las sesiones se hacen de una semana para la otra, entonces es imprescindible que las 48 horas posteriores a las que se realiza cada sesión, el paciente realice una dieta blanca porque el esmalte queda permeable. Blanca significa que no consumir ni tabaco, ni mate, ni café, ni salsas, ni verduras que tengan una alta coloración. Bien, ¿este tratamiento, este método que ustedes utilizan tiene efectividad muy alta? ¿Digamos, se logra comprobar? ¿Se puede ver esto? Sí, siempre tomamos la medición del color con el que ingresa el paciente, fotos previas y fotos posteriores a las dos sesiones. Todos los esmaltes responden distinto, o sea, uno no va a lograr tener unos dientes sumamente blancos, sino que lo que llegamos es a eliminar toda la mancha que durante el tiempo se ha ido depositando y lograr el color original del paciente. Bien, ¿en esta época hay mucha demanda de esto? ¿La gente quiere prepararse ya para la temporada, el verano? Claro, y sí, el calor, el sol, el bronceado, la fiesta, los egresos, fin de año, es una época alta de demanda. ¿Es doloroso realizarlo? No, para nada. Tarda un poquito de tiempo, unos 45 minutos cada sesión, no duele nada. Sí puede quedar un poquito de sensibilidad las 48 horas posteriores a cada sesión, pero se va con el tiempo y no pasa absolutamente nada. Bien, ¿para consultas y sacar turnos se tienen que acercar aquí los consultores de ustedes que están? Sí, exactamente, previamente a cualquier blanqueamiento tenemos que ver las condiciones del paciente, tiene que tener sus encías sanas, sin sarro, sin restauraciones, así que previamente al blanqueamiento hay que hacer una consulta para ver que esté todo en condiciones para poder realizarlo. ¿Recordamos dónde están ubicados ustedes? Estamos en Casano 05, frente a la Guardia de la Clínica Punilla, VIG Odontología. ¡Gracias!